Oye, por ahí estuve viendo en Google el chisme de los chismes y que te votaron. O sea, eso es lo que yo leo, ¿me entiendes? No es que yo sea chismosa, pero a mí me dijeron, no, a Cana María la echaron de caracol, que ya no servía para más nada. Lo que les es cierto, no, terminamos, pongámoslo así, terminamos este ciclo de más de 10 años, carajo, estuve 11 años, al frente de esa linda pantalla, bueno, que me llevó a vivir cosas que te cuento, porque aquí, por dicho eso, ha sido una experiencia maravillosa. Oye, pero ven acá, mira, estuve viendo otra noticia también de esta señorita que se llama Milena López, ¿cierto? Que era como presentadora o a, no sé, su Instagram es como Mile López, una cosa así, que ella estaba diciendo que no volvió a conseguir trabajo, o sea, está echada así como tú, ¿cierto?